Bien, los saludo a todos. Normalmente el pelón, el pelón Víctor, antes de iniciar una canalización prefiere no pensar ningún tema, nada, prefiere estar como tranquilo para dejar que nosotros escojamos de lo que queremos hablar con ustedes. Puede parecer redundante, pero nuestro interés de platicar y estar trabajando en esta comunicación con todos ustedes es siempre recordarles que ustedes son energía, son energía. En esencia, energía que está transitando en un cuerpo físico y que todas estas charlas que hemos estado haciendo con ustedes y las que nos permitan hacer en el futuro serán para recordarles eso y que ustedes deben despertar conciencia. No nos interesan idolatrías ni generar controversia ni nada por el estilo. que el pelón les caiga bien es punto aparte. El mensaje es lo importante, el mensaje tiene que quedar claro. Pero, cada quien lo recibe y lo recibirá de formas diferentes, seguro está. Pero, nos interesa que quede claro, nosotros no tenemos ningún interés en ustedes más que compartir una información. Esta información, ustedes la reciben y cada quien decide lo que hace con ella. La información que nos corresponde compartir con ustedes es recordarles que son energía, energía en tránsito dentro de un cuerpo físico. que van a tener una serie de experiencias en esta vida y que si ustedes ponen atención en estas experiencias, pueden extraer conciencia. Si no hay reflexión en estas experiencias, seguirán repitiendo, repitiendo estas experiencias hasta que puedan extraer la conciencia de esa experiencia que muchas veces se repite dolorosamente. Y aquí podemos citar muchos ejemplos. Hay muchas personas que dicen, siempre me topo con las mismas personas, con el mismo tipo de carácter, con las mismas situaciones. Los errores los repito y los repito. Entonces, sería muy bueno que reflexionaran acerca de esta idea que les compartimos. Si los errores se vienen repitiendo, muy probablemente no te has puesto a reflexionar acerca del error y el error se va a tener que seguir repitiendo hasta que extraigas la conciencia de esta situación. Nos interesa dejar claro esto porque los seres humanos son muy delicados. Ustedes son muy delicados. Hay ocasiones en que no les gustan determinadas palabras, determinados gestos, determinadas situaciones. Son muy delicados. No nos interesa incomodarlos, ni regañarlos, ni nada por el estilo. Es solo un mensaje que se les da para que entiendan e interioricen esta idea. Ustedes son energía. En tránsito, en un cuerpo que nació de una madre y terminará en el vientre de una madre. La tierra. Es una existencia promedio 87 años en este país, en México. Esta experiencia que ustedes llaman vida, tiene como objetivo fundamental que ustedes despierten, el término es muy lindo, despertar, darme cuenta de quién soy y que estoy viajando dentro de un cuerpo. Estoy viajando dentro de un cuerpo. Que les guste o no trabajar en el despertar de la conciencia ya es asunto personal. Hay quienes dicen, a mí no me interesa y muy respetable. Otros que desean, anhelan despertar para salirse de esta famosa matrix, de esta famosa secuencia, rueda de samsara que le llaman. Salirme, despertar para retirarme. Hay quienes están hartos de venir, hartos de la vida, ¿no? Que dicen, para los que creen en reencarnación dicen, yo ya no quiero volver. Hay otros que dicen, no le encuentro sentido a la vida. Trabajar para comer, relacionarme con personas que a veces no me son agradables, no le encuentro sentido a la vida. Es que les han arrebatado todo, les han quitado todo. La alegría de vivir, el entusiasmo, la conciencia, se las han dormido. Pues, ¿cómo va a ser agradable una vida así? ¿Cómo puede ser agradable una vida de sufrimiento, de dolor, de trabajo? Y los entendemos perfectamente bien. A esos que se suicidan, que dicen, a la chingada, yo ya me voy. Ya me enfadé. Pero si te escapas sin conciencia, te van a volver a atrapar y te van a volver a integrar. Habrá personas que no quieran y no les interese ninguno de estos temas. Muy respetable. Y habrá que les interese en estos temas, pero se confundan. Y piensen que toda esta información es para hacerlos santos y puros y decirles, los demás están mal. Los demás están mal. Y yo estoy bien, yo estoy puro, yo soy santo. Hemos hablado muchas veces que si el orgullo, el normal, es feo, el orgullo espiritual es el peor. Porque el orgulloso presume lo que tiene en materia o inteligencia. Pero el otro, el que presume su espíritu y le dice a los demás, tú vales menos porque tu espíritu es más pequeño. Eso no es espíritu. Eso es un ego tan grande que se disfraza de espíritu, espíritu, para impresionar a los demás. Hay que tener mucho cuidado con la gente buena, con la gente que dice, yo soy mejor, yo estoy mejor que tú. ¿Por qué hay que tener cuidado con esa gente? Porque en su confusión arrastra a mucha otra gente. A nosotros nos parece muy incorrecto que las personas utilicen el conocimiento espiritual o del espíritu para sus fines protagónicos, para sus fines egocéntricos. Esa confusión en sus cabecitas, confunde a los demás. Cuando dicen, yo soy bueno y tú eres malo, salgan corriendo, salgan corriendo. No le sigan el cuento a esa gente loca. Cuando dicen, yo estoy bien y tú estás mal, mira, no es correcto. Y lo decimos con mucho cariño y mucho respeto. No hay conciencia real que se exponga. Aquel que dice, yo soy bueno, ¿entienden? Es como la que es linda, la que es bella y dice, yo soy muy bella, cae gorda, ¿no? El que presume sus virtudes es despreciado, ¿no? Las virtudes se aprecian, pero no se exponen por el protagonista. ¿Entienden? De aquella persona que dice a los demás, yo soy más que tú. Y en el espíritu, peor. Todos los que están en este plano, todos los que están en este plano, hemos platicado muchas veces y lo repetimos ahora, más del 51% de la población que está en este mundo, en este momento de la historia de la humanidad, no son humanos nativos. No, son visitantes, son embajadores, son curiosos que vinieron de muchos lugares a ver qué va a pasar en este tiempo. Los otros, el 49, menos del 49%, humanos nativos que han estado mucho tiempo aquí, mucho tiempo, soportando todos los receteos que les han dado durante tanto tiempo. Los recetean una vez y los recetean otra vez y esos humanos prisioneros siguen, siguen, siguen. Esta combinación, 49-51, en este momento específico de la historia de la humanidad, se debe a los acontecimientos futuros, el despertar masivo, masivo. Hay muchos que quisieran que no despertaran todos, ¿no? Quiero despertar yo y mi grupo de amigos, cabrones. ¿Entienden? Llega a tal grado el egoísmo, el orgullo, el protagonismo de los humanos que dicen, yo y mi espiritualidad y mi iluminación y mis dos amigas, cómplices. Le da risa al pelón. ¿Entienden? Porque las religiones, las religiones baratas, así les vamos a decir, les guste o no, hacen grupo, segregan. Nosotros estamos bien y todos están mal, pendejos. ¿Qué no el origen de las religiones? Es la unión. ¿Qué no el grupo, el grupo amoroso? Si de verdad fueran amorosos, incluirían a todos los demás seres humanos. Es que yo estoy llena de amor. Pero odio a todos. Entonces no estás llena de amor, mamacita. Le estás jugando a la loca. ¿Entiendes? Le estás jugando a la loca. Y ya estás contaminando a muchas otras personas. Entonces, deberían de reflexionar un poco sobre su ser. Si mi ser pertenece a la fuente y la fuente de la fuente emana todo, yo soy todo y todos soy yo. Y lo que haga ella, 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 él, ella, todo soy yo. Si ayudo a que otros despierten, me ayudo a mí misma o a mí mismo. Si por el contrario segrego y pienso en mi locura, que yo seré iluminado y me rescatarán a mí nada más y háganse para allá mugrosos, no vamos bien. No vamos bien. No puedes pedir iluminación para ti y creer que estás en lo correcto. Debes incluir la iluminación de todos. De todos. Todos van a brincar. Todos van a brincar. A uno les costará un poquito más por el grado de vibración, a otro les costará menos, a otro lo harán en cuerpo físico. Pero todos van a brincar porque no hay cabida, no hay lugar para residuos. Todos van a brincar, sí. Y mientras sigan con actitudes separatistas, no están bien, no están bien. No se puede hablar de amor por grupo. No se puede pelear por la conciencia individual. Hemos dicho muchas veces que será bueno que ustedes no puedan hacer mucho por los demás. Que a los que vienen a cuidar son a ustedes de forma individual. Está bien, eso es correcto. Pero cuando se trata de incluir a los demás, pues incluyelos en algo. Ayuda a los otros. Si te es posible. Ayuda a los otros. Si tú tienes un poco de conciencia, comparte esa conciencia. No separes, no digas los otros. Ay, guácala a los otros. No vamos bien. La conciencia de unidad es parte de estar conectado con la fuente. Aquella persona que quiera desarrollar habilidades del espíritu, será bueno como que, bueno, voy a cuidar un jardín. Voy a cuidar a estos animalitos. Voy a tratar desde el centro de mi corazón de llevarme un poco mejor con los demás. No juzgarlos. No, pues es bien fácil decir todos están mal y yo estoy bien. Pues eso es un rasgo de locura. Todos están mal. Ella, él, 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 todos están mal. Aquí la única persona que está bien soy yo. Eso es un rasgo de locura. Y cuando se ponen a pelear entre ustedes, ¿eh? Defender ideas. Es que yo creo que tú estás mal, veas. Pura locura, pura locura. Defender ideas. Les hemos hablado muchas veces a ustedes de que ustedes se enferman con ideas y se curan con ideas. Ustedes no tienen problemas, tienen una gran capacidad de imaginación. Gran capacidad de imaginación. Hay gente que se enoja sola con un gesto de alguien que ni la vio. ¿Entienden? Ay, es que torció la boca y hizo y ella pensó de mí esto. Loca, loca, loca. Y terminan odiando a la otra que pasó. Y le había caído una pestaña en la, en el ojo. Tienen una gran capacidad de imaginación. Y en vez de interiorizarse, interiorizarse, poner en orden mi casa, quieren andar poniendo en orden la casa ajena. Le voy a cambiar la idea equivocada. Le voy a cambiar la idea equivocada que tiene ella. ¿A ti qué chingados te importa? No, es que él está mal. ¿A ti qué te importa? Locos, primates asustados. ¿Entienden? En la parte primera, primigenia suya, son unos primates. Hubo modificaciones para poder insertar a la conciencia. Ya está la conciencia demasiado cocinada. Viene un periodo de transición. Urge que la conciencia termine de cuajar para que puedan brincar. No es esta información para asustar. Nunca es para asustar. Porque si no, seguiríamos el juego de los medios de comunicación que no son amigos suyos. Los medios de comunicación tienen como objetivo acabar con ustedes. Está bien. Bueno, no está bien pues, pero así es. No estamos aquí para asustar. Estamos aquí para invitar, convocar y decirles tranquilos, tranquilos. Van bien. No tienen que hacer grandes cambios. Porque mucha gente se alborota y dice, es que quedan pocos años, ¿qué voy a hacer? Si lo hemos dicho una y muchas veces, usted lo único que tiene que hacer es estar en paz. Estar en paz. En paz con usted, en paz con el contexto, en paz con las personas, en paz con su pasado, en paz con su presente, en paz con su futuro. Porque les entra la locura y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Te lo repetimos una y muchas veces. Estar en paz. No te pelees. No discutas. No segregues. No critiques. Estás en paz. Estás en paz. Por el bien de tus células, de tus células, de tu cuerpo físico, que bueno, pues también lo hemos platicado. Debe tener una buena alimentación, hacer ejercicio y cosas que ustedes ya saben. Pero estar en paz. Si ustedes un día hicieran el ejercicio de quedarme en silencio todo el día, quedarme en silencio todo el día, podrían estar en silencio de aquí, pero no de acá. Pero sería buen ejercicio porque les permitiría observar la guerra que traen acá. que tiene que hacer en paz. Brincan de un pensamiento a otro y generalmente los pensamientos son para hacerlos sentir mal. ¿Están quietos ustedes en paz, tranquilos? TEN. Una preocupación. TEN. otra. Ting, 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 ting. Y empiezan a temblar quietos, no hay ninguna amenaza externa, todo está bien, el clima está perfecto, ya comieron, están bajo techo en aire acondicionado y empiezan a ponerse nerviosos. Nerviosos sería el menos dañino, se empiezan a encabronar, con quien, con quien sea, con este cabrón que me dijo hace 20 años que yo, hace 20 años, ¿entienden? Y luego a las que les encanta victimizarse, aquellas que sufrieron cuando tenían 3 años de edad y dices, bueno, ya te vas a morir hija y es hora que no superas la chancliza que te dio tu mamá, ¿entienden? Y hay gente que le fascina, ¿eh? No, y si hay otra loca o loco que te escucha, mejor, fíjate que a mí me hicieron los psicoanálisis, sacar basura, sacar la basura. Y ya que sacan toda la mierda, les dice el psicoanalista, solucionalo, mejor no lo hubiéramos sacado, ¿entienden? Ustedes no terminan de entender su presente, no terminan de entender el valor del presente, el presente, Solo estoy aquí, solo estoy aquí, ¿qué le escarbo al pasado? ¿qué le escarbo? Dirán, no es que los dramáticos, porque hay gente muy dramática, lo hemos platicado muchas veces, disfrutan, parece una palabra incorrecta, pero disfrutan, hay un cierto placer en rasguñarme la herida. Para volverla a abrir, es como dicen los que se rascan, ¿no? Ya tienen rojo y me está doliendo, pero se siente rico, ¿entienden? Así, igual con el dolor y los traumas y los complejos y las fobias, hay gente que llora sola en su casa, porque recuerda cuando, imagínense nomás, desperdicio de energía, desperdicio puro. Si esta búsqueda de sacar la basura, acumulada por muchos años, de verdad diera resultado, no tendría necesidad de hacer terapias eternas de psicoanálisis. Y eso estamos hablando a nivel profesional, porque ustedes lo hacen todo el tiempo, sacan basura y basura y basura y es que yo a los 18 sufrí y a los 25 volví a sufrir y a los 30 volví a sufrir. Lo hemos dicho muchas veces, tu futuro no es tu pasado. Tu futuro no es tu pasado. Y ustedes se empeñan en seguir replicando su pasado. De forma más ordinaria se explica con el estar se rascando. Me lastimo, duele, pero se siente rico. Cuando ustedes entiendan de verdad que se desperdician mucha energía revisando archivos muertos, van a centrarse en el presente. Van a decir, mejor estoy aquí, porque en 20 años voy a querer tener esta losanía, voy a querer tener esta juventud, voy a tener esta movilidad, voy a querer tener esta movilidad. Y para no esperarme a los 20 años, mejor entro en este presente y desarrollo conciencia de este presente. Cuando ustedes entran en esos laberintos, laberintos de dolor y de tristeza, una buena forma es el agradecimiento. Una buena forma de contrarrestar. Agradezco. También no en el sentido de ser religioso, de agradezco, que, 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 ridículos. ¿Entienden? Porque de verdad, ustedes se van a esta balanza y a esta, a esta, a esta. El equilibrio. Agradezco en una parte lógica. ¿Qué agradezco? La conciencia de poder agradecer, para empezar. Agradezco mi cuerpo, que puedo respirar. Todos tienen muchos motivos para agradecer. Pero es que yo no peso 20 kilos, men. ¡Ah, qué chinga! Siempre están dándole prioridad a este casco periférico, al que hemos platicado muchas veces. El que siempre te va a poner algo que te hace falta, algo que no tienes, algo que te quitaron, algo que se fue, algo que es malo en tu vida. La clave. Empiezo con mi dolor, agradezco. Agradezco los zapatos que traigo, que no tengo que andar descalzo. Agradezco el oxígeno. Agradezco. Es que yo no tengo la conciencia desarrollada. ¡Ay, latosos! El casco periférico va a tomar toda la información, toda, hasta la que parece espiritual para chingarte. Toda la información la va a tomar. Hay quienes dicen, es que yo me pongo a meditar y no logro conectarme con el ser y que el ser no me abre. ¡Ándale! Vamos a usar este ejemplo. Maravillosamente bueno. El casco, esta mente periférica va a tomar toda la información que tú tienes, toda, absolutamente toda, para ir en contra tuya. Toda la información, por muy espiritual que sea, por muy iluminada que sea, etcétera, va a tomar esta información para ir en contra tuya. Y te va a decir, el Espíritu Santo se va a enojar contigo, chinga tu madre, ya enfadaste. ¿Entiendes? Pero es que Dios no quiere que... Es tan cabrona, vamos a usar esas palabras por total, que es tan malintencionada esta estructura que los va a atormentar con todo. No hiciste bien la meditación. No estás desarrollando el espíritu. ¿Qué chingado sabe del espíritu ese casco? ¿Entienden? No sabe nada. Ah, pero los asusta. Y esos que se ponen a meditar y el casco ahí, no, no te está saliendo bien, no vamos bien. No, es que el espíritu no se va... Cállate ya. Cuando hablamos del silencio, no es en el sentido figurado. Silencio es quitarte el casco por un momento. Silencio. Cuando hay personas que tienen intención de hacer meditación, interiorizarse, conectarse con la fuente, sí, sí, es el espíritu, la intención está. Y dice el casco perífrico, listos para hacer la meditación. Vamos al viaje del espíritu. Queremos aclarar que este casco periférico no tiene por su vibración autorización para anexarse a frecuencias mayores. No puede ingresar. No puede ingresar. Entonces, este casco no puede tener contacto con la espiritualidad. No puede tener. Es necesario quitarlo para conectarse. Entonces, eso que la gente viene y platica después de un viaje de Ayahuasca, es pura fantasía. ¿Entienden? Aquellos que se pusieron un peyotazo y regresan diciendo que vieron a una virgen que les dio frutas y flores, pues es el casco. El chingado casco que es muy creativo. ¿Entienden? Y así hay gente que dicen, no, es que a mí el ser superior me besó en la frente y los bigotes me picaron la pelona. ¿Dónde crees tú? O sea. Y luego otra loca le sigue el juego. Ay no, yo, a mí no me picaron, yo los mordí los bigotes. O sea. Porque les encanta jugarle al loco todos. Y si aquella vio, yo vi dos. Y si esa vio dos, no, pues a mí me llevaron en Ancas y me coronaron. Y ahí está todo, en la guerra de, no, pues a mí el espíritu me dio una capita y a mí me dio una arpita. Pura locura. Le da risa al pelón. Dice el pelón, pero no están enojados, ¿verdad? No, qué enojados vamos a estar. Dicen, nos encanta platicar con ustedes. Y decirles que el espíritu se vive. Se vive, nada más. Esos rollazos que se inventan, pues son de la mente periférica. Hemos tenido oportunidad de convivir con grupos, no nosotros, el pelón, pero a través del pelón vamos nosotros. de gente que se pone y hace meditaciones grupales. Meditaciones grupales. Y regresan, les urge que se acabe la chingada meditación para empezar con la retroalimentación. para echarle crema a los tacos. No, pues que a mí me, a mí me tocó el espíritu y la otra inventa y la otra inventa y aquel, el espíritu se lo llevó y le hizo el amor. O sea, todos, mundo, en una locura colectiva. Nosotros recomendamos para, es como una recomendación, cada quien que haga lo que quiera. Esas experiencias son para ti. Quédate calladito, vete a tu casa. Es todo. Cuando entran en esa euforia, no es más que darle más cuerda al casco periférico. El que tiene contacto con la fuente, con el espíritu, el que se conecta, no tiene necesidad de andar haciendo esas payasadas. No tiene necesidad de publicarlo, de subirlo, de andarlo presumiendo. Es tan, es tan, es como la felicidad. La felicidad no se comparte. El que es feliz no anda diciendo, oye, si veas, qué feliz estoy. No, el que es feliz. Calladito se lo come. ¿Entienden? Así es el espíritu. Los otros, los que andan diciendo, no, es que a mí el espíritu me habla y a mí me toca de la cabeza y me lleva, eh, loco. Ridículo. La experiencia espiritual es individual y silenciosa. Y silenciosa. Y se nota. No se platica. Se nota. Tú ves a la persona y sabes que hay algo que está pasando dentro de su corazón que es bueno. no te anda diciendo. Se los decimos con mucho cariño. Ha sido una charla de explicación. Que Dios los bendiga. Preguntas. Ahorita que nos están comentando estas situaciones de lo dramático o lo exagerado que somos y demás, ¿qué opinan ustedes sobre los denominados cursos de desarrollo personal, motivacional, donde se, bueno, una de las finalidades es que la gente acepte que cada vez podemos ser mejores, pero la forma en la cual lo trabajan y que todos salimos contentos y somos exitosos, entusiastas, ¿eso es un juego o es una dinámica para mejorar? Tiene buena intención, como muchas cosas que los seres humanos hacen y una persona que va con intención de aprovecharlo puede salir alimentado, eufórico por el grupo, claro, porque un grupo de personas se juntan a aplaudir y a reírse, salen todos excitados. Así pasa con estos cursos. El entusiasmo les dura agrupar, el entusiasmo agrupar una semana. Pasados los 15 días vuelve la persona a su estado, pero si la conciencia individual de los asistentes de cada uno extrae lo más y lo integra, les puede ser muy útil. Ustedes se pueden, generalmente ustedes los humanos se juntan para contagiarse de todo, de tristeza, de entusiasmo, de bichos, de virus, se juntan a contagiarse. Los que se van al gimnasio, bueno, pues se contagian de altanería, ¿no? De entusiasmo para entrenar, los que van a misa se contagian de la fe, ¿no? Los que asisten, ustedes trabajan en grupo y la energía se mueve en grupo. Nos llama mucho la atención cuando la gente dice y las relaciones entre personas que intercambian energía. Ustedes todo el tiempo están intercambiando energía. Todo, este grupo está mezclado, todos sus campos energéticos están mezclados. Por eso es bueno escoger a dónde te vas a ir a meter, ¿verdad? Estos grupos o estos cursos de automotivación, de autoayuda, pues todos van con un anhelo, pues es bueno oír, pero integrar ese conocimiento en ti, no acá, al casco. Porque el casco, mira, está programado para utilizar todo, todo, pero con una mala intención. Es bueno asistir. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la función de tenernos prisioneros a los humanos? Tiene que ver con aquella, ¿cómo le llaman? Con aquella rebeldía que sucedió, no sé si son ángeles o no sé qué pasaría ahí, pero también son preguntas que tengo. Pero sí quisiera saber eso, ¿cuál es la finalidad de mantenernos sometidos, prisioneros y que hay alguien arriba que está moviendo los hilos para controlar? Lo hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Este es un laboratorio que se convirtió en cárcel y decimos laboratorio porque el ejercicio fundamental era que ustedes cómo poder integrar materia con espíritu de alta frecuencia. Cómo esta materia biodegradable resistía la integración de espíritu de alta frecuencia y así ha ido creciendo la conciencia, el espíritu también, la frecuencia del espíritu y va bien el experimento, pero en el transcurso del experimento pues descubrieron que eran buenas pilas. O sea, otros, otros que no son los creadores descubrieron que ustedes eran buenas pilas, pilas de energía y los atraparon básicamente y entonces el reclamo de muchos es y bueno, ¿y dónde están los que nos crearon? Que nos reclamen, no, porque fue un convenio también. Están probando la materia biodegradable con la insertación de un espíritu de alta frecuencia pero si además el espíritu está siendo probado con dolor porque básicamente es como los traen a ustedes todos ganan es como vamos a hacer un motor vamos a hablar ahora en una metáfora haces un motor y este motor lo estás probando en terreno empedrado y va bien el motor está funcionando bien ¿me entiendes? pobre chinga que les ustedes ¿verdad? o sea la chinga que les paran ustedes pero pero ahí van y pues la prueba no va a durar eternamente o sea la prueba tiene un límite igual el carro que está siendo probado en terracería tiene un límite y ya se probó que si se alcanzó la resistencia ya podemos terminar la prueba y brincar a otra secuencia al estado natural del espíritu del que emanan ustedes que es la armonía o sea ustedes fueron extraídos de este espíritu mayor lo que ustedes conocen como fuente que su sustancia fundamental es el orden y la armonía la unidad y la armonía ¿entiendes? es un poco complicado porque los que están acá adentro se la pasan de la chingada y dicen pues que pasó ¿no? pero van bien ok yo anteriormente bueno ya se ha comentado o han comentado pues que que se va a florecer ¿no? como en la primavera pero la pregunta es si ya si hay una programación para el para el ser en este lapso de tiempo en el que está transitando entonces si ya está como como marcado el tránsito de esta experiencia lo que lo que no alcanzo a entender es entonces dentro de ese tránsito de experiencia ya está programado que un ser se haga consciente o es algo que que dentro de esa experiencia él tiene que desarrollar aunque ya tiene programada su experiencia no sé si me explico pues te entendemos eres malísimo haciendo preguntas dice mira si hay una programación general del laboratorio pero el laboratorio tiene que estar checando como reaccionan todas las combinaciones el laboratorio ya tiene una fecha de cambio que sería la transición que ustedes van a hacer pero cada uno de ustedes es como un un plato de cultivo y cada uno está dando una nota la gran mayoría ya lograron dar la nota mucha gente dirá no pues no parece que vamos bien todavía hay asesinos hay guerras hay gente que odia no en general van muy bien ya no se comen unos a otros todavía hay unos que les gusta comerse unos a otros pero son casi casi minoría ya no se matan entre ustedes por por placer entiendes como en otro tiempo ya hay una un sentimiento de respeto aunque mucha gente diga lo contrario y es cierto van a decir no la gente es muy mala porque todos los malos son los otros la gente es muy mala la gente es muy ignorante la gente es muy esto no van mal el laboratorio tiene una fecha y ustedes tienen un proceso aunque el proceso es individual y tienen que brincar todos por eso cada vez hay más difusión hay más invitación más convocatoria porque para eso se les dio la individualidad para ver que nota puedes alcanzar no hay un destino como ustedes lo entienden de restricción hay un programa general pero ustedes pueden dar la nota ustedes pueden dar ustedes pueden alimentar o crecer la nota ¿entiendes lo que te decimos? es a veces un poco complejo de explicar porque ustedes tienen un razonamiento lineal ustedes piensan que están participando en una línea de tiempo cuando ustedes están participando en múltiples dimensiones es más complejo de lo que parece la explicación entonces un suceso un acto por eso hemos dicho que el mayor poder que ustedes tienen son sus decisiones ahí está el poder lo que yo decida yo decido amar o decido odiar decido voy tejiendo puntada a puntada lo que está sucediendo en mi plato de cultivo habrá platos que ya están consiguiendo con el ejemplo del laboratorio que ya están listos para pasar a la desintegración y a la integración del espíritu original pero hay otros que no quieren entender que siguen alterados siguen nerviosos siguen sin paz los están esperando otros cuerpos los cuerpos originarios entienden aquí tendríamos que hacer algún ejercicio de una gráfica para que ustedes entendieran el pelón sabe dibujarlo vamos a hacer un cartelito a la próxima ocasión bien y luego pueden platicar contigo a detalle para esclarecer esa compleja pregunta bien que más yo quería saber si la cuarta dimensión viene siendo como cuando uno hace un viaje astral ustedes en el viaje astral entran a la cuarta algunos muy habilidosos pasan a la quinta aquellos que son invitados los pueden llevar hasta la sexta y a la séptima pero ustedes generalmente en su desprendimiento participan en lo que sería la cuarta no nos gusta mucho usar esos términos porque parecieran pisos está bien para explicarlo usted está en el tercer piso en astral suben a la cuarta hay quienes tienen más capacidad y pueden andar vibrando en la quinta y o en la sexta por eso ustedes despiertan de un sueño y luego vuelven a despertar van entrando a capas solo que aclaramos mientras más ligero es tu sueño mientras más satisfactorio es mientras más en paz es más frecuencia hay los que andan vibrando ya alto pues flotan en los sueños atraviesan muros vuelan sus experiencias son como ligeras los otros los que tienen pesadillas no es que desciendan a la segunda es muy difícil descender a la segunda de ahí ya no saldrías te quedas en la cuarta pero en la cuarta inferior como para los que saben de música el do re mi fa sol así están en la primera nota de la cuarta que es muy pesado generalmente esos sueños son muy densos los ponen nerviosos los asustan terminan agitados pero mientras mejor vibración hay vas subiendo también ahí en los sueños pero la cuarta dimensión es como cuando uno muere también no ya ahí es otro otro rollo ustedes se mueven en este bloque tercera cuarta quinta sexta séptima cuando te mueres cortan el hilo te pasan a una sala especial y va a depender ahí de los trámites que se tengan que hacer que no entras a la cuarta en la muerte no entras a la cuarta es otro tema es como otro edificio este edificio de cinco de nueve pisos mueres te sacan de este edificio para hacer los trámites terminan los trámites te regresan a la tercera o te les escapas si no saben de ti te vas a la séptima a la octava es otro edificio hemos platicado de la muerte como un aeropuerto es una es como un departamento especial ahí hay que hacer trámites hay que aclararte hay que entrar en poner en orden en papeleo etc y lo hemos explicado muchas veces es eso ese trámite para ustedes los humanos dura aproximadamente 52 días es un trámite donde las personas vienen se despiden de todos los que se tienen que despedir cancelan piden facturas preparan visa preparan pasaporte bien es un tema para otra charla bien pregunta bueno espero hacer yo este correctamente mi pregunta a a ustedes este es una pregunta pues muy personal no este cuando ya este ya las personas tienen la capacidad de de la sanación tienen la manera también de cómo ayudar a las personas que tienen un problema de adicciones y de qué manera podría hacerse cuando las personas tienen adicciones lo hemos platicado son energías periféricas que se les pegan así como se les pega a todos les ponen un casco el problema de adicciones son energías periféricas periféricas ustedes si se pudieran ver verían como una lama pegada en la persona como una lama la persona una persona que ya tiene adicciones es muy difícil que sola se pueda curar vamos que digan no yo con mi voluntad voy a salir adelante yo voy a dejar el vicio no no lo vas a poder dejar te sobrepasa esa adicción es como una enredadera que se te pegó ahí tienen que pedir ayuda a un extra a una persona o a un grupo de personas hay muchas terapias para poder sanar las adicciones y los que son sanadores de otros asuntos son muy útiles en ese ejercicio también hay energías superiores que están siempre ayudando para quitarles esas enredaderas a ustedes si tienes ese don y te interesa ayudar hazlo en la conciencia de que hay que hacerlo con mucho cuidado y pidiendo ayuda así tú tengas habilidad para sanar no vas sola porque la enredadera está viva es como vamos a decir como un molusco con tentáculos que te está envolviendo y viene un valiente y le dice yo te voy a sanar de la adicción y el molusco se te viene y se te pega a ti o le cortas un pedazo y tomas vida y se te pega siempre hay que saber como hacer eso en equipo y pidiendo ayuda a un plano superior es también un tema muy interesante que se puede tocar en otra ocasión y otra pregunta es de que ya hablando de este tema si tiene que ser por ejemplo así en físico a la persona o lo puedes hacer desde a distancia cuando se encuentran pues ya hay anexados que ya no no puedes hacer mucho y no te permite pues en esos casos ustedes la energía no reconoce distancia ni tiempo curiosamente entonces tú puedes hacer una curación a distancia si ya la persona está ingresada puedes pedir ayuda y trabajar con la persona siempre se requiere una una estación un objeto de la persona es lo que hace la magia siempre un objeto de la persona una foto el nombre escrito y se trabaja a través de ese ducto porque si la mandas al puro nombre se disipa la energía concentrada entonces se utiliza un objeto una referencia un ancla una ropa el nombre una foto y se trabaja con él a través de este ducto muchas gracias una pregunta de instagram la han hecho muy frecuentemente como tres cuatro veces diferentes personas quien fue alan kardec este fue un señor fue un canalizador que tenía habilidades para conectarse con energías extraterrestres hizo una serie de aportaciones pero al final le dio una mareada que terminó extraviada así de sencilla podemos simplificar la biografía de alan kardec fue un placer estar con ustedes de alan kardec de alan kardec